No, no lo puedo escalar, parece una papelera escaneable Aunque había algo escaneable por aquí Eso se puede, oh vi el reactor, eso podría estar guay Nice A ver, para comenzar a ganar energía al principio del juego no está mal Aunque eventualmente te interesa más la energía térmica del propio planeta Y no tanto el bioreactor, porque el bioreactor al final es un mal gasto de recursos que podrías estar consumiendo en plan comida o lo que sea Tengo que encontrar el maldito respirador, porque el respirador hace todo esto como mucho más fácil Lo que como está pasando es 100 metros Me había olvidado de las plantas tigre ¿Dónde está el plomo? Uh, qué bonito Doble rueda, yay Todo esto para intentar reconstruir una base que ni siquiera me gusta, la verdad Porque por algún motivo fui un cabezota de mierda y la puse en un barranco en BT Hacer lo que haría una persona razonable y construirla en un sitio normal, pero no, no, no Tienes que construirla en un barranco Para que quede bonita Mira que bonita es mi casa al borde de la perdición Tenía que salirme el viejo embo que llevo dentro Que nunca lo fui, pero Oro, bien Exactamente lo que no estaba buscando Titanio Bien, no Vale, si estoy viendo los brillanticos esos son más de 100 metros Pero hay un Seamoth Lo cual me podría ser útil Creo que es el último fragmento Nice Pero para ser el Seamoth necesito hacer la plataforma de... Comité algo, sí Mi propio brazo me voy a poner Para ser el Seamoth tienes que hacer la plataforma de vehículos La cual todavía no tengo Aunque estando lo cerca que estoy de la Aurora No descartaría que estuviera cerca de conseguirla ¿Plomo? Ah, es una puñetera caja Con algo que me vendría bien escanear A lo mejor me estoy confundiendo y el plomo está más alto Esto es un bloque de Titanio Y eso asumo que también Quita, quita esto Plomo Ah, si tan solo tuviera el maldito robot Cobre Bueno, nunca sobra El Titanio es el único que sobra, de verdad Plomo Sal ¿Por qué se parecen tanto el plomo y la sal? No se parecen nada ¿Y qué os contáis? Buena gente del chat ¿Qué tal la vida? ¿Qué es eso? Ah, vale Creo que ya lo escaneamos alguna vez ¿Qué es eso? Transmisor de energía Oh, esto me viene guay Y sintetizar Coño, hablando de la aurora No pensé que estuviera tan cerca Recuerdo que cerca de la aurora había como un... Un Reaper Pero súper pegado a la aurora Y que era un coñazo de esquivar Supongo que lo habrán quitado Porque no lo veo por ninguna parte Oh, por favor Caja mágica Dame O plomo O algo de beber El agua está bien El agua No me voy a quejar Me urge más la comida Pero el agua está bien No la sueltes Cometela ¿Por qué tengo las cosas importantes encima? En vez de dejarlas en una taquilla Porque soy así de listo ¿Plomo? Sal Esto ya lo tengo Así que cuando lo escanee Solo me va a dar titanio Y no puedo llenarme Por si yo de titanio Porque ya tengo suficiente Pero ya sabemos que el plomo Se genera A mayor altitud No tan abajo Así que solo tenemos que mirar Por la parte de arriba A ver si vemos algo de plomo ¿Tú qué eres? Oh, cañón de propulsión Creo que ya está completo Sí, ahí está A ver, avances estamos haciendo Muy lento Seguramente moriré De inanición Pero, pero Ahí avance Agua Qué bien Gracias Me vendrá bien Cuando muera de hambre El comerme la botella de plástico Plomo ¿Plomo? Sal Joder ¿Por qué se parecen tanto? Ahí yo voy Coge la burbuja Como en Sonic Más oxígeno Por favor ¿Sería más fácil ir para arriba Y cogerlo yo directamente? Sí En vez de robárselo a este corral Además el oxígeno El oxígeno de segunda mano Como que no No puede ir muy bien Cobre Vale, entonces La piedra caliza da cobre y titanio La roca de arenisca da plata y oro Oh, plomo La roca de arenisca daba plomo también Vale, tenemos que encontrar Roca de arenisca que está como a media altura Pero el problema Es que la roca de arenisca a media altura No era precisamente fácil de encontrar Piedra caliza Otra piedra caliza Va a salir a coger aire un momento Uh, roca de arenisca Por favor ¿Solo necesito uno de plomo? Sí Bien Completo Es que solo me faltaba uno Para la puñetera plataforma Vale Ahora solo tengo que ir A mi base Ahí tengo El Captura peces Con el captura peces Puedo coger Esto a lo mejor A lo mejor me merece la pena Escanear Así que voy a dejar A este Pequeño flotador Por aquí Y con el captura peces Eso Vamos a coger algo A comérnoslo antes de morir Porque estamos en las últimas Después terminamos La segunda base Desmontamos la primera Va a ser un poco lío La mudanza Pero merecerá la pena Además tenemos La segunda base A medio camino O sea Tenemos una cerca De la aurora El life pod Y después podemos Tener otra base Más allá Pero es que ahora mismo La base que tengo En el En el barranco No me sirve de nada Lo contrario Más un estorbo Que un ayuda Vale Ni se te ocurra Atacar de nuevo Que tengo que coger Comida No Los he soltado A todos Soy idiota Tenías un millón De peces atrapados Y los soltaste a todos Por cierto Tiene que haber Algún límite En cuántos peces Puedes capturar No Ah Inventario Ya no Como no De todo menos De comida Porque si Así de paso Vemos si hay algo En la radio Que puede haber Claro Porque cogí la esfera La esfera ocupa Cuatro Cuatro puestos Comida 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 Con eso Con eso Sobreviviremos Un poco Todavía tengo Cosas aquí Que debería vaciar La verdad Nada en la radio Nada en la radio Vale Desde aquí Que era donde tenía la base Era en línea recta Hasta Algún lado De aquí Así termino De construir La plataforma Construyo Una Una entrada Y Empiezo a poner Taquillas Y a mover Las cosas De una taquilla A otra Estaba cerca De los flotadores O estaba cerca De las algas Creo que estaba Más cerca De las algas Que de los flotadores Si Ahí están Las algas Es decir Que La Los cimientos Tienen que estar Por aquí Ahí están A medio Construidos Bien Joder Vale La idea Sería ponerlo Centrado Si Si me deja Uff Dios Es horrible ¿Por qué no lo centras? Odio que No esté Centrado Oh Este tampoco ¿En serio? Es un cabullo Por favor Come algo No 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 Tengo comida Y hasta que esto No se centre No vamos a comer Déjenme adivinar La T tampoco La T no se centra Como Como odio Que sea Asimétrico Pero bueno No me queda Otra que Joderme Y poner Algo Asimétrico Dios Dios Que horrible No No ¿Dónde has explotado? Acabo de reventar uno de los peces estos de azufre Pero no sé dónde, ni cómo, ni por qué Ah Escotilla Necesitamos una Escotilla Oh, qué bien De predadores Qué guay Al menos no son de los venenosos A estos los puedo esquivar Los otros es que Joder Te llenan Cada vez que intentabas cazar algo de comida Los cabrones Se te ponían A matártelo todo Con el gas tóxico Hablando de cazar comida Captúrame un par de peces ahí Mientras yo Construyo Más Esto Necesitamos una Panel solar ¿Qué es lo que me falta? No, no ¿Qué es lo que me falta? Porque no quiero Cuarzo Me falta uno de cuarzo Sé que había cuarzo por aquí cerca Así que no me preocupa tanto El cuarzo es súper común Claro, que ahora que lo he dicho Vete a encontrarlo Pero El cuarzo es re común Dice mientras No encuentra ni un solo cuarzo Las cuevitas de estas Suelen haber cuarzo Ahí está Ahora me pone Diamante Encuentro algo súper raro Que se parece al cuarzo Pero que no es Y si consigo hacer El resto de energía Puedo desmontar el constructor Con el constructor Puedo hacer comida Bueno, de hecho Podría ser un constructor propio Me falta la placa de coral Y no veo ninguna por aquí en concreto Ahí hay Oh, pero esta es las moradas Esta no sé si va a servir No, cógelo Ah, sí Por algún motivo Es como morado Pero Cógelo De traceado Cógelo Y me hago Esto recuerdo que también Cada vez que cortabas uno Te dabas uno solo Parece que ahora Cuando lo cortas Te da varios Lo cual es práctico No, no voy a decir que no No, no voy